Bueno chavales, soy VanForever y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y esta vez se trata de un easter egg, que la verdad hacía bastante tiempo que no traía ninguno Y bueno, deciros que esto lo estoy grabando día 8, lo subiré el día 9, ya que mañana no voy a poder grabar nada absolutamente Así que bueno, seguramente ya lo ha subido bastante gente, espero que no mucha Pero bueno, ya sabéis que no me importa eso de subirlo antes o después, así que bueno, simplemente era como dato, ¿vale? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para ver este easter egg, lo que tenemos que hacer es entrar dentro de la casa de Lester Que bueno, también es un truco que salió hace poco, que quizá algunos de vosotros todavía no lo sabéis Pues voy a enseñaros a entrar a la casa de Lester y después a ver el easter egg, ¿vale? Que serían como dos trucos en uno Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, venir aquí a la casa de Lester, que bueno está en esta ubicación que he enseñado Tenemos que subir al tejado, pues básicamente por aquí Y nos tenemos que poner exactamente en la zona que vais a ver, ¿vale? Ya que si lo hacéis un poquito más a la izquierda o a la derecha, pues seguramente cuando hagáis el truco no vais a salir dentro de la casa, sino fuera Tenéis que estar básicamente por el centro, ¿vale? Si os ponéis muy a la esquina, pues seguramente salgáis fuera, como he dicho Así que bueno, una vez que estemos aquí, lo que tenemos que hacer es sacar el móvil Tenemos que meternos a misiones y aceptar la que sea, ¿vale? Da igual, si no tenéis ninguna, pues llamáis a alguien que os envíe una misión Pero bueno, simplemente aceptamos una Y una vez que estemos dentro, lo que tenemos que hacer, simplemente cuando salga el menú de la configuración y todo eso Sin hacer nada, simplemente salimos de la misión Cuando salgamos veremos que ya estamos dentro de la casa, ¿vale? Y bueno, ahora os lo voy a enseñar un poquito por si no lo habéis visto No es el fin del vídeo, pero bueno, por si no lo habéis visto aquí la tenéis Es, la verdad, está bastante bien amueblada y todo eso, tiene bastantes cosas Después de la casa de Trevor, esta es la que más me gusta Y bueno, por aquí tendréis un montón de teles, de ordenadores Os podréis conectar a internet también Y bueno, la verdad es que está bastante completa la casa Y bueno, vamos al easter egg, que es que sale CJ en un libro que tiene aquí Lester en su casa O sea, bastante increíble Que, si no me equivoco, ponía vigilancia a CJ Que bueno, CJ, para quien no lo sepa, pues es el protagonista de GTA San Andreas Y bueno, es una foto exacta a la que os voy a poner Que es una foto que ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo Que veréis en el vídeo, lo pondré a la izquierda o a la derecha, no sé Pero la tenéis que comparar, ¿vale? Sale en blanco y negro y es bastante difícil de distinguir Pero lo voy a enseñar apuntando con bastante luz Con la escopeta, con el francotirador Veréis que es exactamente igual El tío con las armas, una cada mano Y el coche justo detrás, ahí os lo señalo más o menos para que lo veáis Y bueno, es un easter egg bastante curioso Ya que, bueno, también vi una especie de periódico o algo, no me acuerdo muy bien De Nico Bellic, que es, bueno, el del GTA IV Seguramente estén todos los personajes de todos los GTA O algo por ahí escondido, ¿vale? También he visto libros del Red Dead Redemption Y un montón de cosas rarísimas Así que, bueno, la verdad es que nos tiene bastantes cosas preparadas este juego Bastantes curiosidades, bastante easter egg Como se suele decir Y bueno, lo único que me queda por hacer es agradecer a Alex Que estaba aquí grabando conmigo Dejaré su canal en la descripción y todo eso También fue el que me enseñó el truco Así que muy agradecido Y bueno, chavales, pues espero que día 9 cuando veáis el vídeo Todavía no haya mucha gente que lo ha subido Y nada, chavales, pues espero que os haya gustado Si es así, que votéis like y favoritos Lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!